Este próximo sábado elegís el Peñarol que vos querés. Elegís el Peñarol que divide, el que se pelea contra todos, el que no respeta los estatutos, o elegís el Peñarol que queremos, el que contrata a los mejores en cada cargo y, sobre todo, a los mejores en la cancha. Peñarol se merece mucho más, que no te acostumbren a festejar empates. No somos un cuadro más, somos la gloria del fútbol mundial. Somos Peñarol. Este próximo sábado, como dicen las encuestas, es entre el oficialismo y nosotros. Peñarol, vos elegís, usá bien tu voto. Votá por el Peñarol que vos querés, no el que ellos quieran. Votá por Peñarol. Es un tipo sensacional, antes que nada hay que decirlo, un tipo de la casa de Peñarol, de la historia de Peñarol, pero qué bueno que será cesado en las próximas horas. La mano viene de esta manera. Tengo entendido que hay una idea de citar a Comisión, a Consejo Directivo de Peñarol, en la presente jornada. Y obviamente ahí, dentro del actual Consejo, hay dirigentes del oficialismo y de la oposición. El tema es que van a ir con la resolución seguramente tomada. A mí lo que me dicen es que Peñarol entrena, se va a hablar con Darío, se va a hablar con los jugadores después del partido, después del entrenamiento, y después de que se hable con los jugadores, se cita a Consejo Directivo, vamos a ver si se termina confirmando. Esto es lo que me están informando a este momento, reitero, cuando pasan 30 minutos de la hora 9. Hubo una información que surgió hace un ratito, diciendo que oficialismo y oposición están analizando la salida. No, el que está analizando la salida, que ya se va a confirmar, que se va a consumar de Darío, es el presidente, el vice, que son del oficialismo del sector 1891 con el gerente deportivo, con el director deportivo. Lo único que ha pasado hasta ahora formalmente con la oposición es que le han comunicado que factiblemente haya un Consejo Directivo hoy, en el cual los que están siendo actuales consejeros van a participar. Para obviamente tratar este tema, la salida de Darío y la eventualidad de un nuevo técnico. Me dice un amigo de confianza, amigo de confianza, 80-20, en este momento, Broly. No hay otra opción. Porque además Broly tiene un conocimiento de muchos de las U-20, que te pueden dar en este momento una buena mano. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente. Y que por ahí no son considerados en el plantel actual de Peñarol. Bueno, siguen llegando los mensajes a través del 099-564040, los audios de WhatsApp que en un ratito vamos a seguir escuchando. Bueno, este es el tema de Peñarol, muchachos, que nos ha llevado prácticamente más de una hora y media de programa. Pero es el tema en cuestión. Peñarol, ayer jugó, no perdió, jugó tan mal como se hubiera perdido. Con Nacional, empató en el final. Jugadores y algunos dirigentes del oficialismo festejaron en el vestuario, pero jugó como se hubiera perdido. Con Liverpool. Perdió y demostró, le expuso a Liverpool todas las limitaciones colectivas e individuales que está mostrando este equipo. Esto en los últimos tres partidos analizados. Del de ayer para atrás. Fecha 9, 8 y 7. Mejor dicho, 10, 9 y 8. Y esto ha llevado al Consejo Directivo, al Consejo no, al Presidente y al Vicepresidente, conjuntamente con Pablo Bengochea, a tomar la decisión de que Darío no siga faltando cinco fechas para la finalización del torneo clausura. Sí, pensando en el clásico, ahora me quedé pensando en el clásico que decíamos después del partido, sabor a derrota para Nacional y un sabor de victoria para Peñarol por cómo se dio el partido. Sin embargo, a tres días del clásico, con un nuevo empate de Peñarol, ¿quién se queda sin entrenadores? Justamente es el equipo urinegro. Son cosas que a veces pasan en nuestro fútbol, que también tiene que ver con lo que son los equipos grandes, con el peso que tienen los equipos grandes y cómo muchas veces las internas de los equipos y lógicamente la parte deportiva empieza a incidir y bueno, son determinantes. Obviamente que Darío es un hombre de la casa de Peñarol, eso no tiene discusión, pero está clarísimo también que los resultados mandan y también dejan evidencia que el otro día del empate clásico, el festejo en el empate clásico, también tenía un sabor político, claramente político. Si no, no puede ser que de esa alegría, de ese gran empate que obtuvo Peñarol, a tres días el entrenador se ha cesado, más allá del resultado contra Cerro Largo. Entonces, también dejan de evidencia eso, ¿no? El festejo, uno veía que el festejo que se hacía por el partido clásico, cuando fue un empate y cuando Liverpool te había descontado dos puntos en anual y te había pasado o te había sacado más diferencia a cuatro puntos en el clausura, ¿qué era lo que estaba festejando Peñarol? Claramente estaba exagerando el festejo producto de una elección. Totalmente. Entonces, queda en evidencia cuando pasan tres días, Peñarol vuelve a empatar contra Cerro Largo y bueno, está claro que la información de que Darío va a ser cesado. Entonces, me parece que toda esta semana ha sido 100% política en Peñarol. Darío Rodríguez, decíamos, dirigió 16 partidos a Peñarol, estuvo cuatro partidos en el torneo intermedio, que fue en porcentaje de puntos lo mejor de Peñarol, hizo 9 de 12. Ahí perdió solo con Danubio, pero ganó de los tres. Ganó un partido en la Copa Sudamericana, eh, perdió el partido en la Sudamericana contra América Minas Gerais cuando debutó, ganó un partido en la Copa AUF ante Sudamérica y ahora lleva 19 de 30 puntos, 19 de 30 puntos lleva Darío Rodríguez en este torneo clausura. Estamos hablando de 25 puntos de 48, el 55% aproximadamente de puntos ha hecho Darío Rodríguez en Peñarol como técnico en estos 16 partidos que, como decíamos, asume el 26 de junio, nos llega al 26 de noviembre casi cinco meses con un parate en el medio, ¿no? Con un mes sin fútbol, precisamente, donde no se jugó por el parate de la mutual. Sí, y los números, de repente, sin contar el partido de la Sudamericana, que prácticamente fue un partido que creo que Darío decide arrancar en ese partido como para tener un partido, no sé si de entrenamiento, pero por lo menos tener un fútbol antes de continuar con el campeonato uruguayo. Yo creo que los números de Darío, en ese sentido, porque metió por campeonato uruguayo cinco victorias consecutivas, había tenido tres victorias en el intermedio, o sea, por eso los números no son tan lapidarios, pero claro, digo, esta última semana ha sido... Lo que es lapidario, contador, es la forma amorfa que tiene Peñarol cuando juega el fútbol. Sí, sí. Yo le dije los otros días, y yo sé que son adjetivos duros, Peñarol es nefasto cuando juega el fútbol, no juega nada, es un desastre, y no juega nada. Y lo venimos diciendo, más allá de que festejaron el empate, hay dirigentes Peñarol que festejaron el empate con Nacional. Entonces, che, ¿cómo está teñido todo? Y hay todo un tiñe político tremendo si tenés la selección el sábado. Totalmente. Y el presidente, que es un bicho político por excelencia, que no es ningún boludo, todo lo contrario, Nacho Enesos es un tipo muy rápido, que lee rápidamente, se da cuenta que esto le genera perder voto. ¿Perder voto le puede hacer perder la elección? Yo creo que no. Por lo menos lo que marcan a priori de la secuestra. Pero sí le puede hacer perder más de un cargo. Y si por ahí uno decía, che, capaz que llegamos a la mayoría, a la mitad más uno que son seis, olvídate, el seto lo perdiste. Y estás perdiendo el quinto. Y vas a volver a lo mismo, más allá de quién gane y quién pierda, de que para poder conducir al club tenés que hacer acuerdos políticos porque vas a ganar con la mayor de las minorías. Claro. ¿Qué es lo que viene pasando en peor los últimos años? ¿Me explico? Entonces, como quiere evitar eso, quiere poner el freno a mano para que no se le filtre en voto para la oposición. Y a ver, y la oposición, algunos de la oposición, a través de las redes sociales y en alguna nota que se le está haciendo en la mañana, están saliendo a pegar. Somos un desastre. Mirá el cuadro que tenemos. Mirá el director deportivo del presidente, que a tal nos lo cambiaron durante un año, que siempre dijo lo mismo, no podemos estar cambiando técnico cada cinco minutos, como ha dicho Nacho cuando era oposición. Y está bien, y ahora en poca fecha, en tres meses, se cagarío. Lo que pasa es que juega tan mal Peñarol, rompe tanto los ojos, lastima los ojos, que yo creo que lo que tienen que hacer ahora, deportivamente y políticamente hablando, es cambiar el técnico. Y más si tenés a Broly en la vuelta, que de paso te sirve en lo deportivo, por lo que no le llamo, y es un golpe también político lo de Broly. Obvio. Que está bien visto por el hinche del socio de Peñarol. Obvio. Sí, yo lo que creo también es que, a ver, Peñarol siempre ha sido históricamente mucho más resultadista que Nacional. Nacional se fija mucho más en la forma, incluso el hincha, se fija mucho más en la forma que en el resultado. Y Peñarol ha sido siempre a lo largo de la historia más, dándole más relevancia, más importante al resultado que a la forma en que lo consigue. Entonces, Peñarol venía consiguiendo los resultados. El tema es que en los últimos partidos perdió muchos puntos. Más allá de la forma, pierde muchos puntos. Entonces, yo creo que por ahí también, y creo que Liverpool tiene un papel fundamental, ¿no? En la parte política de Peñarol, pero sí en la decisión. Porque yo creo que hoy Peñarol entero visualiza que se sigue de esta forma, Liverpool lo pasa por el ruido. También creo que hay, que se ve claro eso. Porque desde el punto de vista futbolístico, yo creo que Liverpool es muy superior. Liverpool, en el planteamiento que le hizo en el campeón del siglo, lo aniquiló. Si vos lo analizás con frialdad el partido, yo lo vi con la pasión de ser hincha de Liverpool, después tuve chance de verlo nuevamente con la tranquilidad y ya sabe el resultado. Las diferencias de fundamento de juego, colectivamente hablando, son enormes. Ahora bien, ¿eso te garantiza que Liverpool gane todos los puntos? No, porque de hecho ya perdió con plaza. Dos puntos. Hoy, la situación podría ser más complicada. Fijate vos, si Liverpool le hubiera, aún no perdiendo a Peñarol, que empató, si Liverpool le hubiera ganado a plaza. Si Liverpool le ganaba a plaza, Liverpool hoy estaba arriba. En la anual. En la anual un punto por encima de Peñarol. ¿Me explico? Y le hubiera sacado ya seis puntos en el Closura. Prácticamente liquidaba Closura. Entonces, ojo que a Liverpool, tenés ahí lo que le queda a Liverpool y a River y a Peñarol lo vamos a analizar. Ojo que a Liverpool le queda el trócoli con Cerro, donde perdimos la última vez. Y porque Liverpool, más allá de tener una forma de jugar muy interesante y es el mejor equipo, deja también puntos. No, eso no hay duda. Todos van a dejar puntos en la recta final. Bueno, por eso te digo. En esta realidad es Che Peñarol. No juega nada. Liverpool juega mucho colectivamente. Corremos cero riesgo para el campeonato. Sí, corremos cero riesgo. Pero también Liverpool lo va a dejar puntos. Por lo menos los ha dejado, los llevan a Plaza Colonia. Vamos a analizar los rivales de Liverpool y los rivales de Peñarol. ¿Qué le queda de local y qué le queda de visitante? Bueno, a Liverpool le queda jugar con Racing. Ahora juega el próximo fin de semana. En Belvedere. Sí. Después va el trócoli. Cerro de visitante. Boston River en Belvedere. Boston River de local en Belvedere. Deportivo Maldonado en el campus. Deportivo Campo Municipal de Maldonado. Y River Plate en Belvedere. Le quedan tres partidos de local y dos de visitante. O sea que le queda, de local le queda con Racing, le queda con Boston River y le queda con River Plate. Son difíciles. Y los partidos de visitante de Liverpool, uno en el trócoli con cerro y otro en Maldonado con el Deportivo. Exactamente. Bien, vayamos a lo que le queda a Peñarol. Tres de local, dos de visitante. ¿Qué le queda a Peñarol? Peñarol le queda Danubio el próximo domingo. Danubio, Jardín y el Hipódromo. Después juega con Plaza. Pará, Jardín y confirmado. Sí, sí, Jardín y el 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 Jardín. O Peñarol le goza con Fénix para llevarlo al estadio centenario. Por ahora Capurro. Bien. Por ahora. Te digo más, es una de las canchas que más se le ha complicado poder ganar a Peñarol. Sí, sí, sí. Capurro. Después juega con Racing en el campeón del siglo. Sí. Y cierra con Wanders en el Viera. Bien. Peñarol va a hacer todas las gestiones que pueda para sacar a los visitantes de su escenario y llevarlos al estadio centenario. ¿Te lo puedo asegurar? ¿Lo ha dicho públicamente el presidente? Sí, sí, lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. Así que a Peñarol le queda. Vamos de vuelta. Los partidos que le queda de visitante a Peñarol. De visitante le queda a Danubio el domingo. Danubio. En Jardines. Fénix. Fénix en el Capurro. Y Wanders. Wanders en el Parque Alfredo Víctor Viera. ¿Y los dos que le queda de local? Plaza Colonia y Racing. Plaza Colonia. O sea que, a ver si estoy bien, los rivales que le quedan a Peñarol de Liverpool solo repite Racing en un y otro, después son todos diferentes. Sí. Sí. Bien. Solo Racing. Bien. Bueno, muchachos, cerramos el tema Peñarol por acá. Por lo menos por el momento la información es esta. Entrenamiento de Peñarol. Termina el entrenamiento, charlan con Darío y lo van a cesar. Y van a hablar con los jugadores. Después de la charla con los jugadores va a haber una reunión del Consejo Directivo de Peñarol que me confirma que, obviamente, para el día de hoy no tengo todavía el horario. Y ahí se va a comunicar la salida de Darío Rodríguez. A mí me dice gente de la oposición que no han charlado con la oposición para tomar de manera conjunta esta decisión. Más allá de alguna información que salió por ahí. Pero bueno, veremos cómo sigue todo este tema. Esta es la realidad y es la noticia bomba, bomba, del día. La noticia... Camo. La noticia Camo es que Darío dejará ser el técnico Peñarol.